Dios les bendiga a todos nuestros amigos y hermanos que nos siguen en nuestra página de Facebook y en las diferentes páginas también de la iglesia. Bueno, hoy nos encontramos con el reverendo Elmer Vallejos, que es presbítero de la zona 83 en la ciudad de Jaén. Y queremos hacerles una cordial invitación porque sabemos de que la familia es una institución que ha sido creada por Dios. Y vamos a tener un servicio especial esta semana. Así que, Pastor, Dios les bendiga una invitación para todos nuestros hermanos para que sean partícipes. Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos que nos siguen por las redes sociales. Entonces, bueno, hacerles una cordial invitación a todos ustedes que nos visiten también a nuestro templo que vamos a realizar, a celebrar el Día de la Familia. Como ya se ha decretado, ¿no?, a esa fecha del 10 de septiembre y lo vamos a estar celebrando aquí en nuestro templo. Por lo cual, hacemos una cordial invitación a todas las familias, a todas las vidas que nos escuchan por las redes sociales, para que usted también venga y pueda también gozar de esta fiesta espiritual, de este día muy especial que es alusivo a la familia. Bien, así que usted ya sabe, este domingo, ¿a qué hora? A las 9 de la mañana. A partir de las 9 de la mañana. Estamos aquí en nuestro templo, en la calle Sarumía, cuadra 20. Estaremos empezando a las 9 de la mañana, el día domingo. Pastor, ¿por qué es importante que nuestros hermanos no vengan solos, también traigan a su mamá, a su papá, a toda su familia? Bueno, la familia está constituida por papá, mamá, los hijos, ¿no? Dios nació en el corazón de Dios la familia, Dios estableció en el huerto del Edén, a un matrimonio, a Adán y Eva, y luego surgió la familia a través de ellos. Yo quiero decirle que Dios ama a la familia, Dios ama a ustedes como familia y quiere lo mejor para ustedes. Por eso le hacemos la cordial invitación a ustedes, a toda la familia, que vengan a gozar de las bendiciones de Dios. Dios está preocupado por su familia. Si usted está lejos de Dios, su familia está lejos de Dios, quizá está sufriendo por consecuencia del pecado, no hay paz, no hay felicidad, es por vivir alejado del Señor. Pero si usted se acerca a Dios con su familia, Dios va a tocar sus corazones, va a llenarlo de gozo, de paz, de felicidad, y sobre todo le va a dar la salvación de su alma y muchas bendiciones que Dios tiene para ustedes. Aún la Biblia dice, clama, a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La familia nació en el corazón de Dios, usted le pertenece a Dios con toda su familia, por eso le hacemos la invitación para que usted venga a gozar también de las bendiciones del Señor. Amén, muchas gracias pastor. Así que la invitación ya está hecha, no olvides faltar que Dios te espera con los brazos abiertos. Dios te bendiga.